Transmitiendo la joya musical Si a mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor Con tanto amor Me diste tú Se marchito Me marcho hoy Y yo se perdí Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele ¡Yeah! ¡Uh! Si vieras cómo duele perder tu amor Con tu adiós te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor Que pude dar Como la flor Con tanto amor Me diste tú Se marchito Me marcho hoy Y yo se perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Como la flor Con tanto amor Con tanto amor Me diste tú Transmitiendo la joya musical Las 24 horas del día Los 365 días del año Con tanto amor 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 Gracias.